Capítulo 20. El cielo, finalmente en casa. Has estado más cerca del cielo de lo que quizás te hayas dado cuenta. Permíteme refrescarte la memoria. Concéntrate en los años después de los pañales, cuando estabas en el preescolar. ¿Te acuerdas de tu niñez? ¡Qué época tan espléndida! Levantarte de la cama era tremenda idea y levantar a tus papás era aún mejor. Lo más memorable del día era cuando salía el sol y el único momento malo era cuando tenías que acostarte. Tenías la edad suficiente para caminar, pero no para preocuparte. ¿De qué tendrías que preocuparte? El helado no tenía calorías. La imaginación no tenía límites y la vida no tenía salarios. No subías la escalera corporativa, sino la del parque infantil. La vida era simple. Tus deseos eran simples. Podías pasarte una hora girando una lata de café o un día entero haciendo un hoyo en la arena de la playa. Tu agenda era simple. Nunca chequeabas un itinerario, ni consultabas un calendario, ni hacías una cita. Si te ponías un reloj, era el de plástico que venía en la caja de cereal. La vida no tenía segunderos ni despertadores. ¿No era la vida más sencilla? ¿Qué pasó con la sencillez de la niñez? El tiempo pasó. Los despertadores comenzaron a sonar. Las campanas de la escuela comenzaron a repicar. Las velas de cumpleaños comenzaron a multiplicarse. Pronto descubrimos la falacia de la expresión, decir la hora. No le decimos nada a las horas. Solo el tiempo habla. Nos dice que aceleremos cuando la luz del semáforo está amarilla, que acortemos la conversación, que compremos la parcela en el cementerio. El sustantivo tiempo atrae preposiciones como un perro atrae moscas. Las a y los con se le pegan sin ningún esfuerzo. Termina el trabajo a tiempo. Y mejor es que trabajes en la tarea con tiempo. Las exigencias del tiempo le roban la sencillez a la vida. Lo mismo pasa con la complejidad de las cosas. Mira todo lo que tenemos que mantener. Los autos con gasolina, las camas arregladas, los libros en los estantes, las puertas cerradas y las cuentas pagadas. ¿Qué niño de cuatro años está pensando en la cena de esta noche? ¿Y quién, a los 40 años, no lo hace? En algún momento, no podías diferenciar entre una hipoteca y un mono. Y ahora es posible que tu hipoteca sea uno de los monos en tu espalda. Las cosas complican la vida. Lo mismo pasa con la gente. Divorcios, litigios, papás que trabajan demasiado o hijos que nunca trabajan. La gente complica la vida. Rompen corazones y promesas. Hacen líos y exigencias y necesitan dosis diarias de gracia y perdón. La gente no era tan complicada en los días del parque infantil. Podías pelear un minuto y compartir un sub y baja al siguiente. En estos días de adultos, nos enfurruñamos por más tiempo y nos ofendemos más profundamente. Mantener una lista de ofensores es... Bueno, es complicado. Ha sido complicado desde que aparecieron el tiempo, las cosas y la gente. Si tan solo pudiéramos deshacernos de todo esto. Si tan solo pudiéramos seguir el ejemplo del vendedor de árboles de Navidad de Michigan. El día de Acción de Gracias, él y su esposa emigran a San Antonio y estacionan su remolque con pivote cuello de cisne al lado de una tienda llena con árboles de Navidad y pasan la temporada suplementando su ingreso de jubilación. Él es muy amigable y me gusta escuchar sobre su sencillo itinerario. Un año, le pregunté a dónde se irían después del día de Navidad. Esta fue su respuesta. Creo que vamos al sur de Texas por un tiempo. En algún momento, en marzo, hacemos una izquierda y nos vamos a Florida. Eso fue todo. Ah, su itinerario me parecía perfecto. Mi agenda tenía más compromisos antes del almuerzo que el de él para todo el año. ¿No sería maravilloso empacarlo todo e ir al sur de Texas hasta marzo y luego virar a la izquierda en dirección a la Florida? Pero sabemos más que eso. Hemos aprendido un par de cosas. Nuestras complejidades se las ingenian para perseguirnos hasta Florida o Maine, o al campo de golf o al spa. Allí también hay presión de tiempo. Igual que los estreses de las cosas y la gente. Si lo que buscas es sencillez, no la encontrarás vendiendo árboles de Navidad. Pero sí la encontrarás dándole otra ronda a la pregunta de la complejidad. ¿Qué complica realmente la vida? El pecado. Pecar es recurrir a alguien o algo en busca de lo que solo Dios puede darnos. Es recurrir a un cuerpo en forma o a un diploma de Harvard para sentirnos importantes. Es recurrir a una botella de whisky escocés y a una noche de sexo para manejar el dolor. Es recurrir al ajetreo religioso para lidiar con el sentido de culpa. Cuando le pedimos a cualquier cosa en la tierra que haga el trabajo del cielo, pecamos. Y el pecado convierte la vida en un complicado rompecabezas sudoku. Calcula el tiempo que pasamos enmendando el daño del pecado de ayer. ¿Cuánta energía gastas reparando las decisiones de ayer? ¿Estoy exagerando el caso cuando digo que la vida es complicada hoy porque pecamos ayer? Veamos esto juntos. ¿Cuánto más sencilla sería tu vida si nunca pecaras? Si nunca desobedecieras a Dios. Si nunca ignoraras sus enseñanzas ni te rebelaras contra su voluntad. Extrae de tu vida todas las peleas, los atracones, las resacas, las adicciones, las discusiones, las deudas excesivas, los pensamientos impuros y los remordimientos. ¿Acaso las cosas no se simplifican rápidamente? Sigue conmigo en esto. Multiplica tu respuesta por unos cuantos miles de millones. ¿Te imaginas lo distinto que sería el mundo si nadie pecara? Piensa en esto por un momento. Si nuestro mundo no tuviera pecado, ¿cómo sería diferente? No habría bebés no deseados ni tensiones sin resolver. Ninguna nación estaría en guerra. Ninguna lengua chismearía. Ningún esposo sería infiel. Ninguna esposa reprendería. Una vida sin pecado significa no perder los estribos. Significa desarmar todas las bombas y deponer todas las armas. No nos ahogaríamos en deudas, comprando lo que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que no conocemos. No nos reprocharíamos por haber tropezado ayer porque en una sociedad sin pecado no pecamos ayer ni tropezaremos mañana. Ni nunca. ¿Puedes imaginarte cómo se simplificaría la vida si el pecado no existiera? Si puedes hacerlo, te estás imaginando el cielo. La inexistencia del pecado es la razón principal por la que el cielo será simplemente extraordinario. Ya no habrá maldición. Apocalipsis 22.3 La maldición es la consecuencia del pecado, la resaca de la rebelión. En el huerto del Edén, Adán y Eva pecaron. Confiaron en un árbol para que les diera lo que solo Dios podía darles, vida. Cuando pecaron, la sencillez tomó el último vuelo a Seattle y abrieron la puerta para que la complejidad se instalara. El trabajo se volvió complejo. Maldita será la tierra por tu culpa. Génesis 3.17 La tierra dejó de cooperar con los seres humanos y comenzó a exigir penosos trabajos y a producir cardos y espinas. La relación con Dios se volvió compleja. Ya no caminaban con Dios. Ahora le temían a su voz y esquivaban su presencia. Cuando Dios preguntó, ¿Dónde estás? Adán contestó, Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Génesis 3.9 y 10 Como un enjambre de abejas asesinas, las emociones extrañas los atacaron. Vergüenza, culpa y miedo. Relacionarse con Dios ya no era tan sencillo como una caminata por el huerto, ni tampoco relacionarse el uno con el otro. Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente. La serpiente no apareció por ningún lado. Las relaciones se volvieron complicadas. Y ahora sus días estaban contados. Observa el golpe del knockout de la muerte. Porque polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3.19 A eso le llamo un empujón al precipicio. Tan pronto mordieron la fruta, la tierra se endureció en contra de sus cuidadores. Adán y Eva se alejaron de Dios a toda prisa, y Dios inició el cronómetro de sus cuerpos físicos. La maldición complicó la vida. La cancelación de la maldición la simplificará. Ya no habrá maldición. Apocalipsis 22.3 No más lucha con la tierra. No más vergüenza delante de Dios. No más tensión entre las personas. No más muerte. No más maldición. La cancelación de la maldición devolverá al pueblo de Dios y al universo a su estado original. Él hará esto a causa de la obra de Jesucristo en la cruz. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Gálatas 3.13 Cristo soportó todas las consecuencias de la maldición. Vergüenza, humillación y hasta la muerte. Y como Él lo hizo, la maldición será cancelada. Y como Él lo hizo, finalmente la vida será sencilla. No pecarás en el cielo. No pecarás en el cielo porque allí no serás tentado. Satanás, el tentador, será lanzado al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25.41 Ya no estará presente para tentarnos. Sin embargo, ¿tenemos que esperar hasta el cielo para disfrutar de una vida más simple? ¿Estamos destinados y condenados a la locura mientras tanto? De ninguna manera. Puedes inaugurar la sencillez hoy. No tienes que ir a Florida para encontrarla. Pero sí necesitas un Salvador. Jesucristo tiene grandes sueños para ti. Él ofrece alegría en esta vida y perfección en la próxima. ¿Quieres simplificar tu vida? Simplifica el hoy permitiendo que Jesús perdone tus pecados de ayer. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Hebreos 12.1 El pecado nos atrapa, nos enreda, te hace tropezar. ¿Cuán desordenado está tu corazón? ¿Hace cuánto tiempo que no le permites a Dios limpiar tu pecado? Si ya hace algún tiempo, ahora entiendes por qué la vida parece tan desquiciada, deja que Dios haga lo que Él quiere hacer. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1.9 Simplifica el hoy dejando que Dios perdone el ayer. Simplifica el mañana enfocando tu corazón en el cielo. Tienes un amigo que te llevará allí. Su nombre es Jesús. Ha estado escuchando a la producción de audio de Jesús, el Dios que sabe tu nombre. Texto y producción Copyright 2019 por Grupo Nelson. Ninguna parte de esta grabación puede ser reproducida sin el consentimiento previo por escrito de la editorial.